Nuestro segundo invitado de hoy es Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC. Bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. Un ex-legilador del PSC ha sido detenido y acusado de manejar una red que supuestamente controlaba las cortes en el Guayas. Su comentario, Alfredo. Buenos días, Javier. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Bueno, conocemos nosotros lo que ustedes también conocen. Hasta ahora no tenemos una versión de que no sea la que se ha dado en los medios de comunicación. Obviamente, en principio podemos decir lo siguiente, que incluso está plasmado en nuestro boletín de prensa, ¿no es cierto? Nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder. El Partido Social Cristiano tiene más de 250 mil afiliados y entre afiliados y simpatizantes bordea el millón de personas. El que un afiliado del Partido Social Cristiano esté involucrado en este tipo de actos no compromete el accionar político del Partido Social Cristiano. No compromete el accionar de toda una organización política. Y por tanto, queremos ser claros y enfáticos, este tema del señor Muente es un tema eminentemente personal. Y como tal, pues personalmente él tendrá que responder. Esto no involucra y por lo tanto no compromete a nuestra organización política. Y lo que haremos es estar vigilantes, obviamente expectantes de que se cumpla simplemente con el divido proceso. Y acatar lo que en su momento resuelva la justicia ecuatoriana. Señor Serrano, usted dijo en un medio digital el día de ayer que expulsarlo es todo un proceso que incluso requiere permitirle el derecho a la defensa. ¿Por qué no le piden que se desafilie como hicieron por algo menor con Lucía Jaramillo por abstenerse de votar contra el IVA? Bueno, Lucía Jaramillo no era afiliada al Partido Social Cristiano. Simplemente decidimos separarla del partido. En el caso de Pablo Muente es diferente, es afiliada y es afiliado. Y en ese caso, obviamente hay que cumplir un tema engorroso, por cierto, que está en el Código de la Democracia, que obliga a cumplir con el debido proceso. Esto es, entre otras cosas, la notificación, el derecho a la defensa y luego resolución. No, porque así lo establece. Caso contrario, pues esto puede llegar al Tribunal Contencioso Electoral, porque así lo establece la norma cuando se expulsa a una persona sin cumplir con estos parámetros. Recién ayer, usted sabe, creo que está ya en la cárcel 4, de manera que es el Tribunal de Disciplina del partido, un órgano autónomo de la directiva al quien le corresponderá en su momento actuar. De manera que ojalá nos evitemos tener que llegar a ese momento y más práctico sea una desafiación que es más rápida y le ayuda muchísimo a él y, por supuesto, también a nosotros. Alfredo, muy buenos días. Alfonso Harp te saluda. Bueno, ha sido muy claro en el sentido de que el PSC no se responsabilice. Incluso hay una entrevista tuya con Diario del Universo el día de hoy, página 4, que dice esto no es una venganza. Pablo M. tiene que defenderse solo. Cuando se atribuía ahí por parte del correísmo de que la actuación de la fiscal fue por venganza en la votación a Fausto Murillo. Tú marcas distancia con esa declaración del correísmo, marcas distancia con Pablo Muentes en primera instancia. Pero ahora le toca al partido que se marque una distancia política, una distancia física, y esa distancia física, como lo dijo Juan Javier Benedetti hace pocos minutos atrás, es la desafiliación o la expulsión. Es verdad también lo que dice, se necesita un debido proceso, pero el debido proceso es impracticable en circunstancias actuales porque no hay acceso a la persona a la cual se la procesaría internamente. Está detenida, está privada de la libertad, él no va a tener cómo ejercer su defensa en el ámbito partidista, sino únicamente en el ámbito judicial. Entonces, bajo todas estas consideraciones, ¿qué es lo que ha pensado hacer el partido? Algo tiene que hacer el partido porque, de lo contrario, el que está ahí privado de la libertad es miembro del partido. Estamos completamente de acuerdo con ello, pero estamos obligados a cumplir la ley, por lo tanto tendremos en algún momento que recurrir a las autoridades, en este caso a la SNAI, para que permita, no sé, vía online, por ejemplo, que se pueda hacer escuchar de él y cumplir con este mandato. Estamos obligados a cumplir con este mandato. Además, también que nos interesa saber la posición de él y nos interesa saber cuál es la otra cara de la moneda. Es importante también conocer esa versión. Las denuncias de la fiscal a mí me parecen muy duras, muy graves, tienen bastante condumio, hasta ahora se ve con mucha fortaleza y, por lo tanto, sí me gustaría también escuchar la otra versión. Por lo tanto, esperamos en los próximos días poder ir concretando esta fase que para el partido es importante ejecutarla. Se interpretó, Alfredo, hace unas 48 horas atrás, una declaración de la ex directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, la abogada María Josefa Coronel, en el sentido de que habría conversado o le habría denunciado al abogado Jaime Nebotsad y presidente vitalicio del PSC sobre anormalidades que se habrían estado dando en la conducta de Pablo Muentes en el tema de la justicia en la provincia del Guayas. Pero ha salido una nota aclaratoria o una entrevista aclaratoria en el portal Primicias señalando que eso no ha ocurrido. ¿Cuál es la posición del PSC al respecto? Bueno, ella hizo una declaración en FM Mundo Radio categórica que ella había notificado al abogado Nuevo de esto. Al otro día, en una entrevista en Radio Primicias, perdón, en el periódico virtual Primicias, cuando el periodista Juan Manuel Yepes le pregunta, ella dice, eso no es cierto porque nunca he tenido y creo que ninguna otra persona, a excepción de la fiscalía, elementos subjetivos contundentes para desmantelar lo que este personaje ha hecho. O sea, cuando le pregunta el periodista, ¿qué le pregunta? Si es verdad, olvidé leer la pregunta. ¿Es cierto que usted había alertado al líder social cristiano Jaime Nebotsad de que el legislador del PSC, Pablo Muentes, manejaba a su antojo en la corte de Guayas? Ella dice, eso no es cierto. Ya leí la parte. De manera que ese hecho ya mató ese relato que apenas duró doce horas. Supongo que se dio cuenta que había confesado el cometimiento de delitos, supongo yo, porque una autoridad, todos conocemos, de que un funcionario público, y más aún en el caso del cargo que ella ocupaba, que era un cargo de alto rango en el tema de justicia, en el tema de disciplina en la justicia, conociendo el cometimiento de un delito, estaba obligado a denunciarlo. Entonces, debo entender que por eso cambió su parecer, no lo sé. Pero en todo caso, el abogado Nebotsad ayer lo aclaró y ahí llegó este tema. Ya el mismo hecho mató este relato que lamentablemente fue aprovechado por obviamente nuestros detractores políticos para armar todo un show al respecto. Alfredo, buenos días. Gracias por esta entrevista. Realmente, por respeto tanto a usted como a nuestros oyentes, yo debo indicar que formo parte del equipo jurídico que ha defendido a Banco del Pacífico durante todo este tiempo en los juicios que ya todos conocen que el señor Pablo Muentes ha instaurado en contra del banco y uno que el banco instauró en contra de él. Por tanto, simplemente me voy a limitar a hacer una pregunta. No quiero caer en el campo, pues, que no se debería hacer por respeto tanto a usted, como digo, como a nuestros oyentes. Pero realmente, tanto yo como nuestra familia ha visto con escalofríos y perplejos cómo el señor Muentes montó una estructura de difamación en contra del doctor Ricardo Bovejarano, que es mi padre, ya tengo que decirlo también. Y, de hecho, la fiscal, inclusive con notas de voz y la fiscal textualmente leyó lo que se había dicho con cuentas trolls y que yo entiendo que el partido no tiene ninguna responsabilidad en aquella actuación, tanto como usted lo ha dicho como el abogado Nebot lo ha podido decir y sinceramente les creo. Ahora bien, simplemente, Alfredo, preguntar si es que Pablo Muentes sí tuvo alguna injerencia en la comunicación oficial del partido. ¿Y por qué lo pregunto, Alfredo? Porque la semana pasada hubo un comunicado de la bancada legislativa de la SEIS que no tenía ni su firma ni la firma de Jaime Nebot, como hay algunos comunicados que sí establece el partido, donde tienen su firma como presidente del partido y como presidente vitalicio Jaime Nebot. pero este comunicado en razón del juicio político a Fausto Murillo personaliza el problema con el doctor Ricardo Novoa que personalmente el señor Muentes tenía un problema con él, como hemos visto. Y ese comunicado dice al final el asunto en el juicio de Murillo es distinto. Los que quieren conservar la cuota de poder para seguir mangoneando la función judicial son el doctor Murillo y el grupo de abogados a los que sirve defendiendo sus intereses. ¿Cómo así un abogado en ejercicio como el doctor Ricardo Novoa Bejarano defiende públicamente a un funcionario de la función judicial? Fácil de explicar. El doctor Novoa Bejarano como sabe todo el país es abogado de Guillermo Lazo, del Banco Guayaquil, del Banco del Pacífico y de grupos económicos poderosos. Realmente ese texto del Partido Social Cristiano personalizando una disputa de un juicio político con un abogado en libre ejercicio como lo es el doctor Ricardo Novoa Bejarano tiene un olor a que el señor Pablo Muentes luego de lo que hemos visto ha tenido alguna injerencia sobre estos comunicados. Simplemente preguntarle usted qué opina sobre el asunto porque realmente me parece un poco injusto haber personalizado el Partido Social Cristiano este comunicado en contra del doctor Ricardo Novoa que hemos visto ha sido víctima de un troll center y de difamación por parte del señor Muentes no por parte de ustedes. Lo estoy separando como bien ustedes lo han dicho y simplemente quería preguntarle su opinión sobre esto. Bueno, le agradezco la pregunta y lo felicito por defender a su padre. Está ejerciendo una actividad noble usted como hijo y eso es digno de felicitación. Lo segundo también reconocer la actitud de hombre de bien de Ricardo Novoa de haber dicho en este medio de comunicación hace dos días y luego en una entrevista con Andrés Carrión que él puede dar fe al menos del tema en este tema del caso pacífico él podía dar fe pues que no se ve el involucramiento del abogado Neboda ante una pregunta hecha por el tema. Eso demuestra obviamente que actuó como generalmente lo sabe hacer con altura y obviamente como hombre de bien. Respecto al pronunciamiento de la bancada en su momento respondió a un Twitter de lo que conozco porque ese fue un boletín de prensa de la bancada los hoteles del partido los firmo yo y siempre va a encontrar usted el Partido Social Cristiano con una firma de responsabilidad que es la mía en base a un tweet que había escrito el doctor Novoa defendiendo al señor Fausto Morillo que en ese momento estaba en juicio político de manera de que lo más importante de todo esto estimado amigo es de que en este tema no tiene nada que ver el Partido Social Cristiano en este tema absolutamente tiene que ver en las decisiones del partido obviamente no tiene absoluta en las decisiones comunicacionales de la bancada no tiene que ver el señor Muentes esas decisiones corresponden a la bancada y por tanto quedo que de esa forma aclaro su inquietud por cierto bien traída a colación señor Serrano tengo una última inquietud quizás dos inquietudes en una comparten ustedes la opinión del expresidente Correa de que el caso Purga es una vendetta de la fiscal por la destitución de Fausto Murillo y cuál es la opinión de su partido frente al trabajo realizado por la fiscal Diana Salazar desde que asumió el cargo una no no compartimos ese criterio del expresidente Correa nosotros no creemos que esto responde a un tema de vendetta con el partido social cristiano porque tenemos un problema del partido social cristiano este es un tema personal del señor Muentes y que se tiene que quedar en ese ámbito eminentemente personal del señor Muentes él es el que tiene que responder a la justicia él es el que tiene que defenderse él es el que le te dé una explicación al partido social cristiano y por lo tanto el partido social cristiano va a mantener su posición de siempre no involucrarse en este tema no interferir en este tema dejar que la justicia actúe acataremos la decisión de la justicia respecto al tema de la fiscal lo hemos dicho de hace tres años atrás cuando Guillermo Lazo hace tres años comenzó a decir que nosotros queríamos destituir a la fiscal vean pasado tres años y la fiscal sigue en su puesto en el mes de diciembre que se planteó el juicio político a la fiscal movimos lo firmé yo el boletín de la directiva nacional del partido donde ratificamos por escrito lo que ya habíamos dicho durante tres años que no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal de la nación en el juicio que se ha planteado en la asamblea nacional porque no creemos que exista causales para el tema el comportamiento de un militante no ha ajustado a la ley sea quien fuere en este caso el señor Muente pero puede ser desde nuevo para abajo pasando por Alfredo Serrano como presidente nacional no puede ni debe comprometer las decisiones adoptadas por el partido social cristiano nosotros nos mantenemos en nuestro criterio de que la señora fiscal no debe ser censurada y destituida segundo hemos respaldado ya en la asamblea con el caso metástasis se aprobó un proyecto de resolución en respaldo a la señora fiscal lo respaldamos lo apoyamos tengo entendido que el día de hoy van a presentar otro proyecto de resolución en la misma línea porque la señora está cumpliendo con la ley y que espero que ya pues ya no haya más resoluciones de esa naturaleza porque la asamblea no puede desgastarse todo el tiempo estar aprobando resoluciones cada que haya una actuación conforme a la ley cada que alguien cumple con la ley pero el día de hoy también vamos a votar pero si vuelven a insistir en más resoluciones votaremos lo más importante cuando se dé el juicio que yo calculo serán unos tres cuatro meses nuestros votos van a estar allí en contra de la destitución y censura de la señora fiscal de la nación ¿por qué? porque primero están los intereses del país el partido social cristiano responde a los intereses del país no de sus afiliados el partido social cristiano se compromete con los intereses del país no con los problemas que tiene un afiliado del partido social cristiano Alfredo una última pregunta de mi parte hace unos 10 días te entrevistamos por acá y se te preguntó sobre la candidatura presidencial del PSC y prácticamente confirmaste que Jan Topic era la primera opción pero Jan Topic no confirmó lo mismo hace cuatro días que estuvo por acá o tres días justamente el día en que en la madrugada pasó este caso purga por coincidencia estaba invitado para otros temas Jan Topic pero ya el escándalo se había desarrollado y Juan Javier Benedetti le pregunta y después yo le repregunto y en ambas jugó a torero Jan Topic o sea no confirmó nada no aseguró nada hablaba de una plataforma tecnológica para que la gente ingrese para ir a hacer una especie de plan de gobierno pero a la larga ni aseguró ser candidato a la presidencia ni tampoco del partido así que ha cambiado algo en estas últimas horas con esta situación Topic será candidato a la presidencia a lo mejor ya no lo será por el partido a lo mejor ya no será él en términos generales que de nuevo nos puedes aportar al respecto la declaración que yo les di ese día no dije que Topic iba a ser nuestro candidato dije tú lo comenzaste diciendo bien Pocho dije que él era nuestra primera opción a ser candidato y él se convirtió en nuestra primera opción desde que terminó la primera vuelta ya el 20 de agosto de manera que eso está más bien en la cancha de Topic no en la nuestra él Jan Jan nos debe decir si finalmente decide ser candidato y si Jan decide ser candidato obviamente va a ir con nosotros sin duda alguna pero si Jan lo decide ser candidato entonces tenemos que aplicar un plan B y si ese plan B no funciona tendremos que aplicar un plan C y si ese no funciona un plan D pero lo importante es que el Partido Social Cristiano en la papeleta estará en la papeleta presidencial estará la lista 6 en el próximo comicios electorales muchísimas gracias Alfredo Serrano por su presencia en este programa en este programa